Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo respeto el resultado de las elecciones absolutamente porque soy una persona democrática, respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que a la gente le han mentido. Yo te podría decir entonces, ¿y la gente cómo? ¿Cómo aceptó la gente que hubiera 30.000 desaparecidos en la República Argentina? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudo la gente aceptar que hubiera 30.000 desaparecidos en la Argentina, que tiraban gente de los aviones? ¿La gente sabía todo eso? No. ¿Y por qué no sabía eso? ¿Por qué había un mindaje mediático? De cada tres bonaerenses que votaron, dos lo hicieron por la oposición. Es la mayoría, no está de acuerdo. Lo que pasa es que la oposición está dividida. Yo he hecho mi autocrítica respecto de lo que considero que eran formas que fueron tal vez que alguien se pueda sentir ofendido o agredido, pero también espero que los demás hagan la autocrítica. En la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera, que todos están obligados a rendir cuentas, pero con las garantías del debido proceso como todo el resto. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, tres gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita, me parece que no. Hay una clara maniobra de persecución política. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. Ahora, tachar a todo un gobierno de corrupción por el hecho de determinados funcionarios que pueden haber cometido hechos de corrupción, no. Creo que hubo hechos de corrupción, pero también creo que los que han blanqueado plata negra son los de este gobierno. Yo no blanqueé plata negra. El que blanqueó plata negra fue el hermano del presidente. Y 35 millones de dólares blanqueó. Nosotros teníamos 3 millones y medio de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero, porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos. O sea, no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Entonces, estaba presidiendo el país. Tuve que arreglarme como pude emocionalmente, anímicamente. Y fundamentalmente sí, porque yo sentí como que tenía que cumplir una obligación no solamente con mi país, sino con él. Que yo le debía a él también tener que estar entera y aparecer entera. Muchos creyeron que no iba a poder porque fue muy duro y sin embargo pudimos hacerlo. Él siempre me decía que yo era muy fuerte. Y que era más fuerte que él, me decía inclusive. Este ciclo de especulación financiera o plata dulce, endeudamiento, pérdida de consumo, ya lo vivimos. Y nunca dio buen resultado. O sea, no puede vivir un país endeudándose, pagando tasas del 27%. ¿Quién va a invertir? Si con ese gobierno, con ese nivel de ingresos, con ese nivel de tarifas, con ese nivel de programas sociales, uno de cada tres argentinos era pobre, yo te digo que entonces, hoy, con estas tarifas de luz, gas, agua, con esta inflación, con este nivel de desocupación, con este nivel de pérdida del poder adquisitivo, con este nivel de endeudamiento, yo te digo entonces que cada tres argentinos, dos y medio o dos como ochenta son pobres. Ellos creyeron que, como llegaban ellos que eran empresarios, y eran tal vez rubios, altos y de ojos celestes, los inversores iban a venir todos corriendo. Y la verdad que el año 2016 fue horrible en materia de inversión extranjera directa. El kirchnerismo siempre lo vi como una manera de decir, bajarnos el precio a los peronistas. Yo soy peronista. No sé si sabés. No me digas que soy kirchnerista, soy peronista. Me llamo Kirchner, pero soy peronista, toda la vida fui peronista. Las dos primeras elecciones a las cuales me presenté, nos presentamos con Kirchner, año 83 y 85 en la provincia de Santa Cruz, las perdimos. O sea, nací perdiendo. Yo hasta el último momento y hasta el último minuto voy a apelar al tema de la unidad de la oposición y después también a la unidad de la oposición. Los dirigentes políticos no tienen sucesores. No se pueden transferir los votos. Uno de los problemas por los cuales, o una de las causas, si querés mejor, uno de los problemas por los cuales fui candidata a senadora, soy candidata a senadora, es porque era el dirigente que mayor cantidad de votos reunía en la provincia de Buenos Aires y los votos no se pueden transferir. No hay sucesores. Me parece que no. Es un concepto monárquico, si se quiere. Es la única que puede... Me parece que llegó el momento de apoyar el diálogo que están llevando adelante. República Dominicana, el gobierno español y que se han comprometido todos en hacer un diálogo porque lo que hay que parar es la violencia. Esto es fundamental. Detesto la violencia política. Creo que la violencia política termina aniquilando no solamente a la democracia, sino a las expectativas de toda una sociedad. Nunca fue mi enemigo, ni tampoco es mi amigo, es el Papa. Ni mi enemigo, ni mi amigo. Es el Papa. Nos une en sí una visión de lo que está pasando en el mundo. Condena al neoliberalismo y al capitalismo como sistemas que descartan gente. Yo estoy curioso. La gendarmería no puede decirnos dónde está Santiago Maldonado después de 50 días, después de un operativo donde participó ella y parece ser que ha descubierto quiénes son los que lo mataron hace 3 años. Y bueno, habría que ponerlo en la gendarmería. Calculo que se lo explicarán al juez. por ejemplo acá se habla mucho de la grieta como que el kirchnerismo provocó la grieta no, la grieta viene de hace 200 años que la sociedad ha visto que soy la que tiene la posibilidad de hacer la mejor oposición la oposición más firme al gobierno de Macri sin ninguna duda y no es ni arrogancia ni soberbia es simplemente leer el resultado electoral si vivíamos en un paraíso, no, no vivíamos en el paraíso porque el paraíso está arriba o en Disney World pero las condiciones objetivas de nivel de vida y calidad de vida eran mucho mejores que las de ahora y vos me decís, y bueno, ¿y por qué la gente no los votó? y porque la gente siempre espera algo más y está bien que espere siempre algo más que faltaron cosas, que se hicieron cosas que podrían haberse hecho mejor que tuvimos errores, sin lugar a dudas pero en el balance digo que la mayoría de lo que se hizo fue positivo y que dejamos un país en marcha